Garrafas como nosotros que tenemos que andar arrastrando la garrafa de 10 kilos Tienen la energía más barata Tienen el transporte público más económico Farmacia Cataratas, teléfono 420-218 Al lado del hospital El incremento del 6% en el valor de los combustibles Valores que son, obviamente, por lo que se refiere al ITC Diferencial Que se aplica solo en la capital provincial Con números diferentes a los que se dan en Puerto Iguazú La Super, ustedes deben tener una referencia de Puerto Iguazú Que vos también tuviste hoy temprano la gentileza de enviarme los datos La Super, aquí en Posadas, YPF 22,79 Claro, y acá 26,27 3 pesos y largo 3 pesos y largo de diferencia La Infinia, 25,94 Y acá 29,29 También estamos hablando de 26 3 pesos y 30, más o menos La diferencia, ¿no? La Infinia Diesel, 23,48 Y acá 25,62 Serían 2 pesos con 20 centavos, más o menos Por litro, ¿no? Por litro, siempre, claro, hablando por litro Y el Diesel 500 a 20 pesos con 12 Y acá 21,99 Hoy te voy a traer valores de lo que está en Brasil Mañana voy a tener valores de lo que está en Brasil La nafta Y a ver cuál es la diferencia que existe Entre Brasil y Argentina, ¿no? Estas son las diferencias que hay entre Posadas Posadas e Iguazú Por la quita del ITC diferenciado que tiene la capital provincial Claro, además es una cuestión netamente matemática, Mario Al aplicar el porcentaje sobre esos valores La distancia de precios entre Posadas e Iguazú aumenta, ¿no? Porque el porcentaje sobre un valor más alto Acrescenta más el valor Lo que hace que haya más diferencias de precios Entre Posadas e Iguazú Así que, bueno Y con el resto de los países limítrofes también Eso es obvio Con Brasil y Paraguay Que sabemos que tienen, sobre todo Brasil Un manejo, tiene una estabilidad En cuanto a los precios de los combustibles No es muy habitual que en Brasil Se produjo incremento de combustibles Y lo mismo pasa en el Paraguay Pero bueno Esto es el resultado de la liberación del mercado de los combustibles Recordarás, esto se produjo en el mes de octubre Apenas anunciado esto No hubo modificaciones en los valores Pero sí vino el ajuste, el aumento Al otro día de las elecciones, ¿te acordarás? Sí El 23 de octubre Un 10% Y este es el segundo aumento En días más, días menos En 40 días dos aumentos en Argentina Un 10 primero y un 6% después Estaba leyendo recién en un sitio de noticias Que decía que el combustible de Argentina Es el segundo más caro de América Latina Ajá Y bueno Después de Uruguay seguramente No sé Y Uruguay no produce Y encima ni produce Uruguay, ¿no? No se iba a ver de qué país era el otro Que era más caro que nosotros Hoy charlamos con Faru Jalau Que es un presidente de la Cámara de Estaciones de Servicios Y afines del noreste argentino De la CESANE El hombre de la localidad del Dorado No estaba conforme con este aumento Decía, no tendría que haberse dado este aumento No era necesario Y decía Con este valor Nos ubicamos como uno de los países de América De América De todo el continente Con el combustible más caro Y él hacía una comparación interesante Mario decía Con estos valores En promedio A nivel nacional Porque bueno Buenos Aires tiene combustible más barato que Posadas Y que Iguazú obviamente Pero decía Números más, números menos El combustible en Argentina El litro Está cerca de un dólar con ochenta Cerca de un dólar con ochenta Y en Estados Unidos Decía él Un galón de combustible Que un galón estaría cerca de los cuatro litros Cerca de cuatro litros Se vende a un dólar con noventa Claro O sea Resumiendo Lo que vale un litro de combustible aquí Lo que pagas por un litro de combustible acá en Argentina Compras casi cuatro litros en los Estados Unidos Claro Después cuando hablamos de competitividad Y siempre se ajusta Por el hilo más delgado Que es El trabajador Los aportes Y todo ese tipo de cosas Fijate si nosotros compráramos el combustible A un valor De cuatro litros Al valor de lo que pagamos hoy Porque prácticamente Eso sería Ahí sí Cómo tendrían que bajar los costos Porque el combustible determina El transporte de la mercadería La logística Bueno no sé si todavía se debe generar Energía eléctrica con combustibles O los aserraderos O bueno Pero todo lo marca el combustible ¿No? Y bueno Todo lo marca Eso del valor de combustible Muchos nos reíamos Decíamos en Argentina Que algo baje Y más aún en un mercado liberado Es casi utópico Y bueno Hasta ahora está la muestra Recordarás que entre medio de las dos subas Hubo una baja Del 0,5% Sí pero aumentó un 16% La lectura es esa Reírse nada más No queda otra que reírse Claro Para que un chiste Que te bajen la nafta Yo había sacado el cálculo aquí en Posadas Me acuerdo El litro creo que estaba 15 centavos más barato Algo así Ni eso No llegaba a los 15 centavos esa baja Era insignificante Digamos Menos era Creo que en un tanque de 50 litros Así era Ahora recuerdo lo que yo había hecho En un tanque de 50 litros La rebaja La rebaja del 0,5% Era de 17 pesos por tanque 17 pesos por tanque Nada Y el aumento este que tenemos ahora ¿Hiciste ese cálculo? Sí Aquí la Infinia YPF Que es la que yo por lo menos cargo Subió algo así como Un peso con 80 Lo que en un tanque de 50 litros Te da 90 pesos Bien 90 pesos más Bueno pero te descontaron 16 No te quejes Me descontaron 16 Antes te aumentaban Y nunca te Nunca bajaba el combustible Así que No te quejes Lo estamos poniendo en práctica Es un efecto psicológico Es un efecto psicológico La palabra Bajó el precio del combustible Y bueno Acá Acá la diferencia Sigue siendo grande Con los combustibles Del Paraguay Digamos Con este Con este nuevo incremento La diferencia Entre Argentina y Paraguay Va a estar superando fácil Los 5 pesos por litro De combustible Y volvemos a la pelea De pobres contra pobres Y a generar las divisiones Entre la misma población Porque El aduanero que está ahí En el paso internacional En este caso En el de Posadas Encarnación En el San Roque Cuando alguien Vaya a querer estirar Un poquitito su salario Para que le alcance A fin de mes Le va a decir No podés comprar Porque esta resolución Te lo impide Vos tenés un cupo Para poder ingresar mercadería De lunes a viernes O tales días Y no lo podés hacer El feriado Este tiempo Aquel tiempo Aquel otro Vos de quien te acordás De la mamá De quien fija las políticas O del aduanero Que no te deja pasar No, te agarrás Con el aduanero Obviamente Sí, claro El hombre que está ahí Digamos Poniendo la cara Claro Y en un escenario Muy particular Aquí que se vive en Posadas Mario Sabrás vos Bueno, se han conocido Estas causas Estas denuncias En las que están involucrados Varios aduaneros Que salieron en libertad A partir de ahora A partir del pago De una fianza Bastante importante Bueno, a partir de eso Se Naturalmente Por el efecto De esa situación Los controles Se volvieron mucho más rígidos Claro Y ahora Eso fue previamente A esta disposición A esta disposición Que se reflotó Una disposición Allá de fines de los 90 En principios del 2000 Que establecía Una serie de condiciones Por ejemplo Que no se podía Traer productos Desde el Paraguay Los fines de semana Y los feriados Claro Se comenzó a aplicar Se comenzó a aplicar Pónganse de acuerdo ¿No? Porque De repente Parece como que Nosotros Estuviéramos expulsando A la gente A que vaya a comprar Del otro lado No, no Todo lo contrario Porque yo sé Lo que significa O representa La fuga De estos dineros Hacia los países vecinos Es La falta De aportes Al funcionamiento De los estados Provinciales Y municipales Que después derivan En peor calidad De salud En peor calidad De educación Y todas Las prestaciones De seguridad Y todas las prestaciones Que te debe garantizar El estado Pero también Es muy cierto Que si no se toma Una política nacional Que equipare Las asimetrías Con los países vecinos Estas cosas Van a seguir pasando Y ante un escenario En donde los sueldos Están virtualmente Congelados Y la gente Tiene que hacer De tripa corazón También tiene el derecho De buscar Poder comprar Donde más le conviene ¿No? Entonces Claro El problema es el sistema El problema es el sistema Es una decisión Que se tomó Obviamente Desde las oficinas De la FIPA Aduana En Buenos Aires Y no consideran Varias cuestiones ¿No? Uno tampoco va a hacer Defensa En lo que La gente vaya a comprar En el Paraguay Pero la gente Estiraba los pesitos Y bien se sabe Que el NOA Y el NEA El noroeste Y el noreste Del país Las provincias Que componen Esta región Tienen salarios Mucho más bajos Que los que cobra Un porteño Eso está medido ¿No? Los salarios En promedio Que lo que cobra Un porteño Que lo que cobra Un cordobés O lo que cobra Un rosarino Entonces Fijan una política De control estricto Sobre una región Donde los sueldos Obligan a la gente A que se tenga Que cruzar Al Paraguay Por además Por además Tener que comprar Productos Que aquí Son más caros Que en Buenos Aires Que en Rosario Y que en Córdoba Perdón Borteños Rosarinos Y cordobeses Se toman Se toman el avión Y se van Y se van A Chile Tal cual Tal cual Y tienen El combustible Más barato Aquí En sus ciudades Tienen mejores Ingresos Tienen el gas En redes No tienen La garrafa Como nosotros Que tenemos Que andar Arrastrando La garrafa De 10 kilos Tienen la energía Más barata Tienen el transporte Público Más económico Y con mayor Cantidad de frecuencias O sea Quedamos más alejados Todavía se amplía Más la brecha Todavía